En Puebla, durante los últimos tres años, tres personas perdieron la vida debido a la caída de árboles. Datos de Protección Civil Municipal señalan que desde el inicio de la temporada de lluvias en mayo, este 2024, al menos 30 árboles cayeron en la ciudad. Estos incidentes ocurrieron principalmente en Boulevard Norte, Plaza San Pedro, Capu, las colonias Bosques de San Sebastián y 10 de Mayo, además de las Juntas Auxiliares de San Felipe Hueyotlipan y San Jerónimo Caleras. Hay muchos factores que influyen en los ejemplares para que puedan caer por sí solos. Sin embargo, siempre dan signos de alerta. Son hongos que se ponen así, literal, como requisitas. Entonces, eso quiere decir que hay un hongo y que adentro del tronco se está llevando a cabo un proceso de pudrición. Entonces, esa pudrición lo que causa es el delivitamiento del tronco y por ende se puede caer. Es importante mencionar que un árbol inclinado no siempre puede estar en riesgo. En algunas ocasiones se trata de un crecimiento en forma natural y se puede permitir una inclinación no más de 20 grados. Estar viendo si el árbol se está inclinando cada vez más. Podemos hacer, no sé, un plomo o medir del muro al árbol la distancia que hay. Si esa distancia va aumentando por semana o por día, entonces el árbol sí se está cayendo. Estar pendiente de los árboles que se encuentran cerca de su vivienda, lugar de trabajo o camino diario puede salvar incluso su vida. Si usted quiere reportar algún ejemplar en Puebla, puede hacerlo a través del 072 en la Secretaría del Medio Ambiente, ubicados en la calle 27 Oriente número 1 o al número 2225-7392-73, presentando un escrito, evidencias, es decir, fotografías y ubicación exacta. Con imágenes de Nery Lucero, informó para Psicom Noticias, Andrea Casco.